Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Notivisión La Revista. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes y desde ya los invitamos para que se queden con nosotros para que comparta estas dos horas de mucha información. Y bueno, vamos a iniciar con un tema muy importante, principalmente para todos aquellos productores y es sobre la antragnosis, esta enfermedad que también afecta muchísimo los cafetales. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Rodrigo Jiménez Robles, él es agrónomo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, Beatriz, muchas gracias a usted, a la televisora y a todos los que nos honran con su presencia. Un gusto que esté compartiendo aquí con nosotros y ya aquí es muy bien conocido, ¿verdad? Por todas las personas de nuestra región, así que pues ya saben la calidad profesional, así que yo los invito para que pongan muchísima atención en este tema tan importante, don Rodrigo. ¿Qué es la antragnosis y cómo está afectando aquí nuestra región? Sí, realmente contar que no es una enfermedad nueva, que todo mundo pues habla de antragnosis, la conoce la antragnosis, pero que sin lugar a dudas este año nos tiene asustados por el daño tan serio que generó en la cosecha anterior. Realmente hay estimados de pérdidas de un 30% en algunos de las regiones y pues cuando eso se da, pues realmente tenemos que aprender y ponerle más atención a la enfermedad y sobre todo a las medidas preventivas en momentos pues que iniciamos en la actividad de café de esta cosecha 2021. Claro, por supuesto. Don Rodrigo, y tengo entendido que en esta época también se da muchísimo esta enfermedad por el tipo de estación en la que nos encontramos. Sí, realmente ella está presente como lo vamos a compartir un poquito pues en todo el año, pero hay momentos o circunstancias, clima y otros factores pues que lo aceleran. Así es que le invito a que realmente nos acompañe en esta pantalla de alta tecnología que está valorándose aquí en la televisora y pues que nos invita a poder interactuar más fácilmente con todos los televidentes. Básicamente pues entonces hablar de antragnosis es reconocer que hay una enfermedad, verdad, que hay un hongo que se llama coletótricum, que es un hongo que puede estar en la planta de café, pero también que puede estar en otras plantas, en otros cultivos, en el aguacate y puede estar en una manera enfermando o digamos en una manera de protección para guardarse para otro. O sea, realmente la semilla queda guardada como lo vamos a ir viendo. Afecta al café, maneja otros cultivos y en café pues hay cosas que estamos realmente aprendiendo. Realmente es interesante como el Instituto del Café pues ya es una enfermedad que también está poniendo mucha importancia, le está poniendo algunas investigaciones y junto a la arroya y otras enfermedades pues comienza a ser realmente importante para algunas. Podemos ver ahí a nivel de hoja esa quemita, negrita, pero pues voy a permitirme decir que básicamente hay síntomas frecuentes en la caficultura. Inicio como una hoja quemada, realmente esa hoja con una manchita café es la manera del hongo en estado perfecto y aparece un poquito en verano. Y se puede, se puede, perdón don Rodrigo, se puede confundir con alguna otra enfermedad en ese momento. Sí, se puede incluso confundir con quema de sol, cuando el sol arregla la sombra y se quema. Muy bien. Pero si uno logra ver un poquito la lesión, uno ve unos puntitos negros, unas estructuras del hongo que están ahí, pero es una estructura de resistencia, llamemos así. Es una manera para que no se muera el hongo. Es, afecta el flor y por eso hemos hablado de la atomización veranera. Cuando está recién floreado, pues uno ve, permítame así, el ombligo de las floraciones negras y desgraciadamente, Beatriz, con estas lluvias tan frecuentes en época de floración y en zonas altas de toda la zona de los santos, tuvimos mucha presencia de esta lesión. Tengo aquí una foto también. Vamos hacia atrás y se nos va. Vamos hacia atrás un momentito aquí. Vamos aquí en hojas de almácigo de café. Esa manchita negra, esa viruela, esa varicela que algunos productores de almácigo lo tienen, pues es la misma atranosis. En hojas de café adulto, lesiones más grandes, en punta de bandola y quiero decir, es la misma enfermedad que en agosto, septiembre y octubre manifiesta esto, pero el hongo está presente en todo el año. Caída de hojas y realmente con esta última foto de aquí, lo que quiero resaltar es la parte de fruta. Este fue uno de los mayores daños que tuvimos en la cosecha anterior. Mucha lesión en fruto, producto pues de que estuvo presente en todo el año durante la actividad del ciclo de la producción de café. Rápidamente tenemos síntomas frecuentes en la hoja con el tipo de hongo que llamamos coletótrico. Esas imágenes son propiamente del hongo, me imagino, por microscopio. Exactamente. Entender que esta es la semillita del hongo que puede caer en hoja, en flores, en frutos y mantenerse inclusive en otras sombras, arbenses o malezas dentro de la misma plantación de café. Igual manera, este es el hermano del hongo. Este es el hongo comportado en una estructura de resistencia. Es lo que yo le mencionaba de estas lesiones cafecitas con punticos que son la estructura mediante la cual ella se defiende de las condiciones adversas. Básicamente también sus semillitas que están presentes cambian de nombre, pero para efectos de cada uno de ustedes entendamos que antragnosis, sea coletótrico o glomerela, está presente en nuestra plantación de café. Y hay momentos en los que me imagino que se ve más a simple vista, don Rodrigo, habrá momentos en que se esconde. Correcto. De hecho, el Instituto del Café menciona que a partir del 2018, esta parte que es la parte oculta, la parte de defensa, la parte de estructura del hongo en forma perfecta, está tomando más fuerza. Este era el ciclo tradicional. Esto es lo que llamamos antragnosis, la parte tradicional. Y quiero mencionar con esto algo que para mí es sumamente valioso. Y es que de acuerdo a las condiciones de clima, cuando hace más calor, cuando hay más humedad, el ciclo se hace más corto. Entonces, es el mismo hongo, nos genera el mismo problema, pero dele condiciones climáticas favorables. Y otras condiciones que vamos a ver más adelante, y el hongo se vuelve más activo, más virulento, más complicado de manejar. Pero entonces, para nuestras condiciones, antragnosis, el estado más común, entre 25 y 30 grados centígrados, un poquito caliente, su ciclo es de 7 a 24 días. Muy rápido. Muy rápido. Entonces, si yo no manejo bien estos conceptos, y mi estrategia de control de atomizaciones es muy separada, pues le doy chance a que hayan varias generaciones de hongo en estas nuestras condiciones. Por eso es que hay que entenderlo, conocerlo un poquitito, y invitar también a que se asesoren, busquen realmente en los ingenieros de la cooperativa, del Ministerio de Agricultura, del ICAFE, o privadamente, pues un poquito de orientación con esto. Claro, muy importante, todas estas explicaciones. Para mí, esto es lo más importante, y quisiera realmente, como le mencionaba, hay un periodo de enero, febrero y marzo, en periodo normal, que es lo que nosotros llamamos el estado perfecto. Lo vamos a marcarlo aquí, con el lápiz, y este es el estado perfecto. Llamémosle que es el momento en que él se defiende, cuando hace más luz, cuando hace más calor, cuando él forma esta estructura de resistencia, y el hongo no desaparece. Por otro lado, en los meses de agosto, septiembre y octubre, podemos ver cuando la enfermedad se vuelve más agresiva. Es cuando el agricultor está acostumbrado, dice, mire, tengo antagrosis. Ahí es como cuando uno se da cuenta. Pero, Beatriz, el problema es que nunca llega a cero. Durante todo el año hay antagrosis. En momentos no hay antagrosis, un 10%. En momentos en menos, un 2%. Pero esto bajo condiciones de clima normales. Este año no ha sido tan normal. Este año, en momentos como marzo y abril, hemos tenido precipitaciones. Entonces, ya el Instituto del Café y nosotros, yendo al campo, estamos viendo un comportamiento más rápido de crecimiento aquí. Nos está dando una diferencia en el problema de antagrosis. Entonces, la invitación a todos es que sepamos que antagrosis se despertó antes. Que antagrosis está creciendo. Y esto también lo vamos a ver con otras enfermedades. Porque estas condiciones de más precipitación, de alguna manera, están generando, pues, este movimiento diferente de la curva de la enfermedad. Claro. Así es que, importante para cada uno de ustedes, que podamos... Sí, por supuesto. Y más ahora, don Rodrigo, con estos cambios de clima. No sabemos, ¿verdad?, de aquí adelante cómo va a estar también los próximos años. Entonces, hay que estar muy pendiente. Usted sabe que he venido varias veces a hablar de clima. Sí, señor. No quiero hablarlo porque mi esfera se quebró. No pego ni una. Así es que, seguimos hablando de antagrosis como tal. Perfecto. Otra cosa importante. Antes hablábamos de una sola tipo de coletótrico, un solo tipo de enfermedad, que para efectos del ICAFE y de nosotros, pues, era esta que está aquí. Vamos a... Esta que está aquí. Ajá. Esta era la tradicional. Muy bien. Lo particular es que nos aparecieron otros hermanos, primos y hermanos, pero todos están presentes. Hay evaluaciones en la zona de Los Santos y en este momento, tanto el Instituto del Café como la Universidad de Costa Rica, con una tesiaria, está montando, pues, algún poquito de seguimiento de cuáles son las variedades o las especies de este hongo. Porque me imagino que pueden comportarse diferente, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahí está el estudio. Y se lo imagina mal. Vamos a seguir porque tristemente así es. No se lo... No... Quiero en eso hacer un alto en camino y no dejo de hablar de clima. Para este, este es nuestro dato climático. Vamos a acercarnos aquí con esta pantalla. Y esto es lo que ha llovido de enero a abril del 2021, contra el promedio de 10 años anteriores. Entonces, la zona de Los Santos... Vean qué maravilla. Vamos a devolvernos porque aquí fue... Vamos a tocar arriba. Ahí, perfecto. Y vuelva. Ahí. Muy bien. Ok. Entonces, para hablar de clima... Ahí está, don Rodrigo. Nos pasamos más bien. Nos pasamos. Muy bien. Ahí. Entonces, para hablar de clima... Pongo el lápiz. Ponemos aquí. Y quiero decir que la zona de Los Santos, en promedio de enero a abril, ha tenido un 94% más de lluvia que lo que en 10 años para atrás era un promedio. Imagínese. Muchísimo. Ahora, toda la costa pacífica lo ha tenido, muy concentrado. No es que haya llovido menos aquí, es que los promedios de Guanacaste eran mucho menores. Sí, por supuesto. Pero, aquí viene también la proyección de mayo a julio de 2021. O sea, que nos dice el Instituto Meteorológico con todas las proyecciones y con los estimados que tiene, es que para efectos nuestros, esta zona todavía va a seguir de mayo a julio con precipitaciones mayores de lo normal. Estima un 30% más de agua. Entonces, también el otro mensaje para todos los precipitaciones, productores de aguacate y otros de la zona. Mayo, junio y julio no son períodos de cero agua. Son períodos normales, con un poquito más de lluvia que eso, por eso hablamos de la niña, que estamos en niña, no una niña muy intensa, pero sí con promedios de agua un poco mayores a los promedios de 10 años. Así es que estas son las proyecciones con las que tenemos que ver anterrosis y ver otras enfermedades y aquí es donde quiero retomar. Entonces, primera cosa que hemos hablado, inóculo todo el año, semilletas de la enfermedad todo el año, condiciones climáticas favorables y eso implica que la parte de manejo agronómica hay que comenzar a trabajar. Por eso, que dicha que están conectados, invitarlos a que se mantengan y que podamos ver algunas características. Mencionabas vos, Beatriz, que de acuerdo al hongo que se estaba apareciendo, se comporta diferente. Aquí hay dos fungicidas, ciproconazol, para que todos se acuerden, atemi o silvacur, epoxiconazol, el componente del ópera, el opus y lo particular. Lo que quiero aquí resaltar, vamos a tomar un poquito un caso, marco con lápiz y pongo, con 1% de un producto, de este caso ciproconazol, vean que se comporta diferente de acuerdo al hongo que se haga. Hay hongos que con uno trabaja muy bien, lo va matando. Esto es el efecto del fungicida. Pero con el mismo 1%, esta otra familia del hongo trabaja muy poco. En este caso, este otro fungicida, con un 1% algo trabaja aquí, pero con el 1% tampoco son unos pocos los que trabajan. Sí, totalmente. Mensaje, no todos los productos trabajan igual para cada uno de los tipos de antragnosis que hay. Qué complicado. Qué complicado, claro, porque uno a simple vista, me imagino que uno los ve iguales, don Rodrigo, todos los tipos. Entonces hay que hacer estudios, me imagino, más a profundidad. Sí, y realmente obligar a trabajar en forma conjunta, pues con los que están investigando en el Instituto del Café, con la cooperativa y con los agrólogos que estamos aquí trabajando. Por supuesto. Realmente no es que yo usaba tal producto y me ha trabajado bien, o al compañero, vecino, primo, tío, le ha trabajado tal producto y por eso yo voy a usar el mismo. Viene siendo como los medicamentos, don Rodrigo. Que a usted le funcione, cierto medicamento no quiere decir que a mí me va a funcionar. Así es. Entonces, importante en esto que comencemos a recordar que para antragnosis vamos a tener que tener un poquito cuidado. Claro. Por supuesto, el Instituto del Café habla de ópera como uno de los mejores productos y lo más importante, la mezcla con algunas otras opciones. Más que hablar de nombres aquí, es decir, no es un producto, sino un grupo de productos que trabajan en forma diferente, pero que se complementan los que mejor están trabajando para la antragnosis. Vamos a ver ahora la recomendación del ICAFE, pero continuamos. Otros dos productos muy mencionados, el Amistar o el Mistral y el Regnum o el otro componente del Ópera, que tienen efectos diferentes de acuerdo al tipo de hongo que se presenta. Y aquí vienen las recomendaciones del Instituto del Café de Costa Rica. Las recomendaciones es prefloración, que ya pasó para efectos de ahora, ópera, y resalto lo que estoy mencionando, ópera en mezcla con otro producto, hidróxido de cobre y ópera en mezcla con Fervan. Interesante, no podemos, no conviene pensar en productos únicos para combatir el problema de antragnosis. Perfecto. Rodrigo, ¿qué le parece si estamos haciendo una pausa comercial y ya regresamos con más para que nos siga dando esas recomendaciones? Encantado. Ya volvemos. Continuamos con más de Notivision, la revista. Y bueno, conversamos con don Rodrigo Jiménez sobre el tema de la antragnosis. Sin embargo, también hay otras enfermedades que debemos ponerle muchísima atención, ¿verdad, don Rodrigo? ¿Es así? Así es, así es. Y realmente, pasando de antragnosis, pues, hablemos de roya. Realmente, esto es una hoja divulgativa, un material que el Instituto del Café hace llegar, yo sé que a muchos de los productores, pero no por eso quiero hablar de ella. Primero que nada, mencionar, su fecha es 17 de mayo, realmente salió hace tres días. Y lo que nos está diciendo es el comportamiento de la roya en la zona de Los Santos, de acuerdo a las mediciones y a las condiciones climáticas particulares de aquí. Hay una mención, entonces, de un nivel mínimo, normal y tradicional de la roya, que es histórico. Esto es histórico, estos son datos de nuestra zona. Particularmente, cuando los años se vuelven complicados, que son daños de amenaza, está con la línea amarilla y entonces, a partir de la semana 14, 15, ha crecido en algunos casos. Esto es por semanas. Pero resulta, resulta que la roya, con esas lluvias anteriores, con esas cantidades de agüita de finales de marzo y primeros días de abril, la mata de café comenzó y creyó que estaba en mayo. Pero también la enfermedad creyó que ya había iniciado el invierno. Entonces, aquí nos refleja, con la línea roja del año 2021, que la roya se despertó. Que la roya en la zona de Los Santos está un mes, cuatro semanas antes de lo que tradicionalmente, en épocas muy difíciles, estaba generándose. Realmente, se está activando. Aquí hay periodos donde llueve un poquito menos, se trata de caer. Pero ya pasó la línea roja. La roya es una enfermedad que ya está activa, hoy, 20 de mayo del 2021, en la zona de Los Santos. Con niveles de incidencia, con presencia mayores que los que históricamente hemos tenido en años aún así difíciles. La advertencia para todos, caficultores o no, tenemos que ponerle atención. Sigamos mucho las recomendaciones. Quien ha tenido una atomización reciente, pues realmente tiene esa ventaja. Pero aún con atomizaciones recientes, hay que hacer el monitoreo, el recorrido por mi cafetal, para ver cuántas lesiones de roya tengo nuevas en mis hojas. Realmente, es eso, junto con algo que yo también quiero insistir para la roya y para otras enfermedades, la importancia de la fertilización. Muy bien. Una planta mal nutrida, una planta con problemas de raíz o mal manejada en algún momento, es más susceptible a enfermedades de antragnosis o enfermedades de roya. Realmente, la planta enferma jala la enfermedad y, por supuesto, que también la roya es un buen indicador con eso. Bueno. Ya que estamos tocando el tema, no dejo de hablar de ojo y gallo. Con las lluvias existentes, hace unas tres semanas, sí hubo una activación de ojo y gallo. Fueron pocos los lugares, pero ya hubo presencia de ojo y gallo normal en el mes de abril o primera semana de mayo. Y eso no era tradicional. Aquí vemos cuando pasó de la parte verde ya a la amarilla. Fue un momento que llegó, gracias a Dios, bajó un poquito la cantidad de lluvia, las lluvias de noche, pero ya hubo zonas, por supuesto, Nápoles es un ejemplo, parte de Bajo San José y otras zonas donde el ojo y gallo comenzó a ser problema. Entonces, invitarlo a todos los caficultores a que no una enfermedad. Todas las enfermedades hay que irlas evaluando ya para ver cuánta presencia de eso tengo en mi cafetal. Y saber pues que las condiciones han sido diferentes para este comportamiento así. Muy bien. A tomarnos entonces ese tiempo de ir a nuestros cafetales a revisar todo, ¿verdad? Es muy importante. Correcto. Por eso, recomendaciones finales. Para llegar realmente a final de año con una buena cosecha, a pesar de lo difícil que ha sido nuestra floración. Evaluemos las condiciones de los hongos en nuestros cafetales. Revise las condiciones de raíces y la respuesta que tengo que tener ahí. Me refiero, si tengo problemas de cochinilla, si tengo problemas de hongo, busquemos productos biológicos, productos químicos, pero solucionemos los problemas en mi raíz. Considere la abonada. Esta, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes. Tenemos seis, siete meses de no tener fertilizante aplicado en nuestros cafetales. Atomice con los fungicidas adecuados de acuerdo a los problemas y no necesariamente el que históricamente me ha trabajado o el que yo creo que conviene. Busquen asesoría, busquemos acompañamiento, porque realmente se comienza a hacer un poquito cada día más difícil el poder encontrar el producto o la mezcla de productos para eso. Y haga un buen programa de trabajo para su cafetal en todo el año. Por eso, hoy invitarlos a que realmente busquen acompañamiento en este proceso del cultivo de café en un año diferente como es el 2021. Totalmente de acuerdo. Hay que sacar el ratito, buscar el apoyo, ¿verdad? Y también pues darle vueltas, como decimos, a todo el cafetal, ¿verdad? Para revisar todas estas enfermedades. Y ya lo vemos, condiciones muy diferentes, don Rodrigo, y también en el caso de la antragnosis, hongos bastante diferentes. Entonces, para cada uno de ellos hay que tratarlos diferente. Así es. Un gusto que nos haya acompañado. Es muy importante, don Rodrigo, sus contactos. ¿Alguna persona pues desea buscar asesoría? No, encantado. Muchas gracias. Pues, por supuesto, estamos a disposición de todos. Mis teléfonos, el 8827-8239. Pero aquí en pantalla nos aparecen los de los dos negocitos, tanto el de San Marcos de Tarrazú, el sitio agrícola, como el de Santa María Proledota Agroquímicos. Así es que muchas gracias. A usted las gracias, don Rodrigo. Un gusto tenerlo por acá y esperemos que nos acompañe muy pronto. Muchas gracias. Hacemos aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.